¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Rollerdrome Un juego que se anunció, me parece que en la Gamescom, vale, me captó bastante mi atención Y bueno, me había enviado la case, salió ayer, 16 de agosto Es un juego que combina acción, shooter en tercera persona, con movimientos de skate, velocidad y demás O sea, es una combinación un tanto extraña, pero que puede, que os puede interesar, vale Español, importante, año 2030, un deporte sanguinario y encarnizado se ha convertido en un fenómeno de masas Los competidores deben luchar en varias series tipo desafío, contra unos profesionales locales mortíferos Pero con un poquito a Dead Race, ¿no? La película esta de Jason Statham Bajo una nueva dirección, la Federación Internacional de Rollerdrome pretende que el campamento Pretende que el campeonato de este año tenga un éxito sin precedentes, no se lea, soy imbécil, ¿vale? Los competidores seleccionados ya se preparan de cara a la primera ronda Por cierto, me voy a dejarte un like, coño, que es gratis, no cuesta nada, coño Sé lo que hace la gana Entre ellos se encuentra la debutante Cara Hassan O Hassan Estoy jugando con mando, por cierto Recomiendo jugar con mando Si fuese en primera persona jugaría con The Call of the Raton Pero en tercera persona me gusta Esto es el tutorial, ¿no? Supongo Está dibujado a mano, ¿no? Cara Hassan Ah, perdón, coño He dormido muy poco, tío Ayer me quedé hasta las 4 de la mañana jugando al Cult of the Lamp y estoy en la mierda ¿Vale? ¡Wooof! Vale, el movimiento está súper bien Recoge diamantes, ¿vale? Recoge lo que tú quieras, bebé Responde bien el movimiento, ¿eh? Es muy fluido Mantén suelta la A para saltar ¿Vale? Claro, mientras mantienes para saltar El personaje no acelera Entiendo Como algo de las pistolas, tú ¡Ja, ja! Joder Espera un momento Me cuesta un poquillo, ¿eh? Pillar las cosas ¿Cómo recojo eso, tío? Vale ¿Pero cómo cojo esos diamantes que están ahí arriba, tío? Ah, espérate, igual Yendo por aquí Ah, vale Cuando estés acercándote a lo más alto Una rampa Para elevarte más Joder, pero Qué poquito estoy saltando, ¿no? Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Vale Me ha costado este, coño Es que no conseguía ser bien el salto Desde el aire mantén X para ser un grab Combina para ser distintos grabs Algunos grabs conseguen más puntos que otros Las típicas pirotillas, ¿no? Las pirotillas del Tony Hawk Mantén para ser un spin Combina spin con grabs para ganar puntos No Eh, eh, eh Momento, la cámara, hijo Vale Que poco consigo, ¿no? Vale, ya está ¿Todavía no? Ahora Vale Pirotillas Supongo que Hay quien presiona al público o algo así Desde el aire pulsa RB Para hacer un flip ¿Qué es un flip? ¡Coño! ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Hostias! Un momento Backflip ¿50 puntos solo un backflip? 160 puntos de mierda, loco Hay que combinarlos Qué difícil, tío Y todo esto después ¡Uf! Todo esto después Me imagino que habrá que matar enemigos también Pero No consigo hacer un buen ¿Qué es eso? No consigo hacer un buen combo Para grindar Pulsar Y Mientras Nose green ¿Y ahora qué? Ah, vale Reinicio, ¿no? Si saltas Puedes reiniciar otra vez Los puntos Puedes recargar tu munición Con trucos como grabs Spin, flips Y grips Ok ¡Qué guapo! Vas combinando Esto es pillar el truquillo todo ¿Sabes? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Pulsar en cualquier momento Para esquivar A ver ¡Qué guapo! ¡Uh! ¡Finta perfecta! Así que No me sé los timings Usa resen Para examinar el entorno Cuando el retículo de fijación Aparece un objetivo Dispárale ¡Qué guapo! Está muy guapo, ¿eh? LT para activar El tiempo de respuesta El tiempo bala, ¿no? ¡Qué guapo! Recargamos Está guapo, ¿eh? Hasta que flipas Los profesionales locales eliminados Dejan caer esa luz Que puedes recoger ¡Ay, va! ¡Qué hostia me ha dado! Las victorias en Roller Drone Se consiguen eliminar A todos los profesionales locales Vale ¿Se ha podido utilizar Aquí el tiempo bala? ¡Uf! Me ha dado Me cuesta, ¿eh? Son muchas cosas Que tienes que aprender Supongo Atentos, ¿eh? Se viene a play Logro desbloqueado Calentamiento Claro, eso simplemente era el tutorial ¿Qué tal, ¿eh? Competitor Has completado Todos los testes Están elegibles Para entrar en campeones La primera ronda Se va a pasar en Londres En marzo 15 De 2013 2030 2030 Está vuelta a la esquina, ¿eh? Estamos ya para 2023 Pfff Me acuerdo que hace 20 años Buah, el 2030 No sé cuánto Qué locura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cara Vale Me he enterado de tu clasificación En Berlín Y tengo muchas ganas De verte en directo Bienvenida al campeonato Aunque ya no es lo que era Morgan Frey Está ganando de mí, ¿eh? ¿Puedo robar? A ver El Echo 15 de marzo de 2030 Matterhorn se postula Para hacerse con la gestión policial El gigante tecnológico Permete aumentar la seguridad De las ciudades Análisis de la propuesta Policial de Matterhorn Robótica y vigilancia De vanguardia Runner Drum La rivalidad entre Frey E X En alza para la nueva temporada Supongo que hay cositas aquí Hay armas Vale Enciéndelo Que suena bien ¿Qué es esto? Vale Supongo que es por ahí, ¿no? Pero a ver si hay más cositas Que podemos ver Trofeos A ver Los llaman marcadores de gas Marcan las zonas En las que los competidores Deben realizar trucos concretos Las fichas de combo Son un elemento nuevo Del campeonato de este año Sirven para aumentar Los multiplicadores de puntuación De los competidores Y favorecen las oportunidades Fotográficas De los medios de comunicación Ah, mira Y te lo traduce abajo Que bien hecho, coño Aquí te va explicando todo ¿No? Un poquito La 7, la 8 Vale El equipamiento ¡Francotiradores! Profesionales locales Estos son los que hay que eliminar ¿No? Vale ¿Esto qué es? La pintura amarilla Parece oro por la tele Vale ¿Qué es esto? Bienvenida Karajasan 15 de marzo de 2030 Recibido Estimada competidora Karajasan Estás en grupo 4 Lo haré de tu grupo Es 1922 Rogamos que te persones Con una hora de antelación Como mínimo Perdón Gracias por elegir el banco XZ Sabemos que no es muy económico Al alcanzar los sueños Pero estamos muy felices De poder ayudarle Sus préstamos ascienden a 342.240 dólares Con un tipo de interés anual Del 6,2 ¡Qué barbaridad! Se utilizará la póliza De su seguro de vida Como garantía Enhorabuena por haber sido elegida Por la FIR Para participar en el campeonato Roleto en 2030 El coste de participación Asciende a 348.662 Es el crédito que me han dado Casi, ¿no? Casi Desglosadas de la siguiente manera Cuota de inscripción al campeonato Armas proporcionadas por la FIR Viaje y alojamiento Puedes realizar el pago Durante las 3 semanas previas Al campeonato En caso de no satisfacer Esta cantidad Quedarás descartada Y tu puesto se asignará A otro competidor Como parte de tu incorporación Al campeonato Los propietarios de Matterhorn Desearían que asistieras La semana que viene A la presentación Historia del Roller Drum En el día se tratarán Aspectos como el auge Del Roller Drum Desde sus inicios Fuera del ámbito profesional Hasta convertirse En un fenómeno mundial Con el prestigio Que confiere Matterhorn Coya Roller Drum Yuuu ¿Empezamos ya? ¡Qué guapo, chaval! ¡Momento! ¿Cómo cojo eso, tío? Hace un green cualquiera Vale Me disparan, ¿eh? ¡Coño! He recogido algo, ¿eh? Pinta perfecta, chaval Es súper complicado Hacerlo todo, ¿eh? ¡Ay! ¡No he recabrado! ¡No! ¡No hay que tanquear ese! Espera Esa ficha Yo puedo recogerla, ¿verdad? Joder Lo del salto ahí Me cuesta un montón, tío ¿Por qué no he podido coger esa ficha? ¡Uy! ¡Lo que tanquean, tú! Vale, otra ficha ahí Vale, a ver si puedo coger Todas las fichas esas Tiempo atrás Ah, que va por tiempo también No sé cómo coger esa ficha, tío Espérate ¡Respuesta letal! Tanquean muchísimo estos tíos, ¿eh? Vale Vale, el green es lo que más recarga, ¿eh? ¿Lo he recogido? Ni idea ¡Wow! Esquíbal bate un machaca Lo he hecho perfecto, ¿no? Doble finta, papá Vale, pero ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí? ¡Uepa! Queda un bobo, ¿no? Un bobolón Debut e intocable Dos logros Has vencido Hombre, yo imagino que conseguiremos más truquillos, ¿no? Para hacer, porque... Esto es tan complicado, ¿eh? Hacer el grip Hacer... Cinco de diez Elimina una tiradora en el aire Consigue las cinco fichas de combo Haz un grab junto a la ficha de truco Supera el récord personal de 200.000 Y supera el récord mundial de 390.000 ¿Cuántos puntos ha hecho? A ver, estoy aprendiendo, ¿sabes? ¡Hostia! Bastante pocho Pero ¿cómo voy a llegar? Bonificación de 11.000 Vale, enemigos abatidos Como más largo Esto cuando aprendes a hacer combos y demás, ¿sabes? Es difícil, ¿eh? Porque no solo tienes que tener en cuenta hacer el combo y mantenerlo Sino matar y recargar a la vez Que eso no veas, tío Cañón Pike Usa dos pistolas para acabar con un cohetero Antes de que active su escudo Recoge 50 paquetes de salud Deshace miras de tiradora dos veces Antes de que abra fuego Abate cinco cohetes en el aire Consigue cinco fichas de combo Haz un nose grab junto a la ficha de truco Haz un hunter grind Haz un combo Supera el récord personal ¡Joder! Me están pidiendo demasiadas cosas, ¿eh? Cañón Pike, qué guapo Seis de abril de 2030 Cuatro minutos cinco En el mercado, ¿no? Ahí Ha sido espectacular Lo que tanquean, loco Me cuesta un montón hacer bien el salto, tío ¿Qué me ha pasado? Sin munición A ver Finta perfecta, cabrón Vale, que es una cosa ¡No! Me he causado inmunición ¡Qué pena! Voy a por ella, ¿eh? ¡Turú! Mola un montón esquivarles, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! Mola un montón Por quince Hay que mantenerlo, ¿eh? ¡Ay! ¡Los cohetes, tío! ¡No tengo munición! ¡Qué guapo está, eh! ¡No! ¡El combo lo pierdo! Vale, lo mantengo Me cuesta mucho hacer los grids, tío No Pierdo el combo, ¿no? ¡Ah, tío! ¡Qué guapo está, tío! ¡No le, Diego! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡Hostia, el escudo! ¡Qué cabrón! ¡Veo a por ti, eh! ¡Asquerosa! ¡Joder! ¡No puedo, tío! Vale ¡Venga, ya, tío! ¡Veo a por ti! ¡Respuesta letal! Los bateadores son bastante pochetes, eh Te han puesto el escudo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Joder, tío! ¡Qué difícil! ¡Tanquean muchísimo! ¡Ah, que no tengo munición! ¡Estupendo! ¿Es el último enemigo? ¡Buah! Aquí creo que hice más... Hice un combo bastante largo, eh Match victory Es un combo bastante largo Cañón Pike 6 de 10 5 fichas de combo El nose grab Ah, el nose grab es con X hacia arriba Y el hunter grid abajo Y Casi superó el récord mundial, ¿no? He hecho 400 y pico mil Ah, casi llego a la B Casi llego a la B, tío 7000 para la B Claro, me imagino que tienes que mantener el combo toda la partida ¿Sabes? ¿Has conseguido un arma nueva? Escopeta Escopeta calibre 12 Modificada para disparar balines perforadores Arma estándar de las nuevas fuerzas policiales de Matterhorn ¿Y podemos desbloquear cosas? Montes y beta Vale No voy a darle los desafíos Vale, eso ya lo haré cuando quiera sacar más puntos o lo que sea Pruebas avanzadas Tercera ronda del campeonato Turno ahora para Cara Hassan Parece... Ah, pues va a ser un World Ride No te creo Eso está guapísimo Pa, 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 pa Qué chulo, ¿no? Un World Ride Está guapísimo, chaval Intercambio de armas Ah, la escopeta, vale Bueno, imagino que la escopeta es muy melee, ¿sabes? Tiene poco rango la escopeta ¡Ja, ja! Ups Con estilo, cabrón Tiene perforador Durante el tiempo de respuesta Dispara cuando se encuentran las dos líneas Para efectuar un potente tiro perforador Domina el tiro perforador para aprovechar al máximo Vale Las dos líneas Ahí, no No entiendo Ah, es la línea azul esa que aparece Es la línea azul Joder, pero es complicado, ¿eh? Ah, que malo he hecho Vale Es complicado el tiro perforador, ¿eh? En el monte Siveta Está muy guapo este juego Elimina cinco locales con un tiro perforador de la escopeta Venga Vamos a probarlo este ¡Woohoo! Va perforador, bobo Toma otro pa' ti No, que mal lo he hecho Buenos tiros perforadores No, que rico ¿Dónde me he ido? Me fui fuera, tío No tengo munición Se me acaba el combo Qué putada, tío Uf, me están reventando, ¿eh? En serio Coño Madre de Dios Me están reventando, ¿eh? El puto escudo, tío Es injustísimo Vale Ya por ti, cabrón Me caí Recuperé el combo No sé ni cómo, ¿eh? Cabrón No, rescata, salva No sé, no No sé cómo he hecho esto, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? No sé cómo he hecho esto No sé cómo te sales Hay demás enemigos, ¿eh? Me cuesta mucho hacer el salto de la rampa Me cuesta horrores, chaval Te lo prometo, eh Me gusta mucho la escopeta No sé qué estoy haciendo ¿Quién queda? Ah, ¿quedas tú? Prontito O sea, fatal, pero es complicado, eh Pero está muy divertido Mucha adrenalina, muy frenético Imagino que va a ser todo perfecto O sea, hacer muchos combos, piruetas El wall ride, el no sé qué Tiene que estar guapísimo, tío Elimina tres cohetes con dos pistolas No he hecho nada ¿Habrá bosses en este juego? Ese es el último, ¿no? Galerías Houston Vale, pero más gente, lo vamos a dejar por aquí Guapísimo O sea, que te queda Increíble Espero que os haya gustado La verdad, está increíble Lo tenéis ya disponible en Steam ¿De acuerdo? Podéis buscarlo también en Melasia de Gamibo Por si lo tendréis en descuento allí Y nada Que, gente Dejaos un like Que no cuesta nada Ayuda bastante Podéis seguirme en Twitch En mis redes sociales Todo en la descripción Y poco más Nos vemos ¡Gracias!